Viejo Lázaro Milagroso San Lázaro La venilas te hagan Que mal es el ser humano ¡Alele! ¡La lararara! ¡Edua! ¡El! ¡J! ¡Edwin! ¡El DJ latino! Una fecha señalada Siempre esperada por todos Los devotos y creyentes De un santo tan milagroso Un santo que se ha ganado la fe y confianza de aquellos Que han recibido la gracia de sus milagros tan buenos Ochungo Batalá Chango Guillemayá Pabalú Ayer los llaman Su fiesta va a celebrar Ochungo Batalá ¡Ele! ¡Ele! ¡Chango Guillemayá Amar a los valleros que aman Su fiesta va a celebrar! Nos vamos a reunir Ante su imagen sagrada Para con fe y devoción Demostrarle nuestro amor ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Un santo que se ha ganado la fe y confianza de aquellos Que han recibido la gracia de sus milagros tan buenos Ochungo Batalá Chango Guillemayá Pabalú Ayer los llaman Su fiesta va a celebrar Ochungo Batalá Chango Guillemayá Pabalú Ayer los llaman Su fiesta va a celebrar ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Viego Lázaro! ¡Vilagrosa Lázaro! ¡Se haga una mena en la congoga usted! ¡Ruéguele al gran Pabalú Ayer! ¡Viego Lázaro! ¡Vilagrosa Lázaro! ¡Pídale pa' ti, pídale pa' ti Pa' que también me ayude a mí ¡Viego Lázaro! ¡Vilagroso San Lázaro! ¡Víbrame de las penas! ¡Que padece el ser humano! ¡Viego Lázaro! ¡Vilagroso San Lázaro! ¡No te laves de pepillo! ¡Yo quiero que el centro de lluvia rocío! ¡Y a toda tu familia! Desde Caracas, la capital musical del mundo Y para toda Venezuela Enver Display Dominio total Llegó Juan Carlos ¡Un subieron! El que no quiere de Congo Tiene de Carabalí El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí El que no tiene de Congo Tiene de Carabalí ¡Un subieron! ¡Límpiate, límpiate! ¡Churi, límpiate! ¡Límpiate! 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 ¡Límpiate!